Música A una reunión importante va llegando un H&N Los cristales muy oscuros no se alcanza a ver que tiene Se abrió aquella puerta sin ninguna prisa Se observó aquella mujer tan distinguida Disfruta engañarte con clase y estilo en el mejor hotel Relajado y tan solo para alimentar tu ego Y yo creí que sería un demonio de noche y sé que decidí Una en el día y la otra en la noche